Se está esperando Porque Todavía chicos La partida de Mana Nergio Está esperando a que se termine Para que pueda jugar el ganador de ahí Contra Jadon Así que bueno Vamos a ver qué pasa acá Tenemos la esquina inferior derecha a Hyun Y la esquina inferior izquierda a Deer Y la esquina inferior derecha Vamos a ver chicos Que es lo que ocurre Voy a intentar también resetear acá el stream Porque anda Un poco lento Un poco a tirones Por alguna razón Estamos aquí en 6 Acuérdense que Deer Abre Gateway Después de Nexo primero Sigo bastante tranquilo Tengo mi garganta destruida Hay mucho lag chicos Vamos a intentar reiniciar acá Para que ande un poco mejor Es un segundito nada más Que van a ver todo negro Después ya vuelve felizmente Esperemos chicos Que no se trabe tanto ahora Y bueno Ya tenemos ahí afuera Serenic Score Para Deer Hyun en este momento Con una tercera base Inmediatamente Acuérdense que fue La tercera hatchery Tenemos ahora la Spawning Pool Recién Esto es Frost El mapa Los dos acá Los dos acá chicos Con Nexo primero Por un lado Por el otro lado Tercer triple Antes de De Spawning Pool Ni siquiera tomó gas todavía Así que está Completamente económico el muchacho Y bueno Hay que ver también Si Hyun chicos Toma un montón de reinas O Va con pocas reinas A jugar A jugar Ya le avisamos chicos Acá A los administradores Que estaba todo en orden Por acá abajo Deer vuelve Ya con su prueba Ahí A minar En la base natural Tranquilo Después de un pequeño scout Voy a tener que resetear El stream de nuevo Ahí lo hago No se preocupen Que soy rapido Para esto chicos Esperemos que ahora Ande Un poco Menos Maligno No se pare tanto Como antes Estamos 39.40 En la partida Con la Worm Que tiene en camino Par de links Nada más Lo que saca Hyun Hyun sacando exclusivamente Trabajadores y reinas Por ahora Una buena partida Para él Ya veremos Qué es Lo que hace Acuérdense chicos Qué es Si se está trabajando Lo que sea Abranlo Metano Incognito Si me escuchan a mí Es porque no soy yo Es porque es la transmisión De la que estamos sacando La señal Vamos 47.50 Ya Rap Intentando sacarse Encima chicos Las malas La presión Está empezando a hacerse Aparente acá Deer Hace lo que mejor Sabe hacer Deer Y acá Frena Con un Hold Position Muy bueno 53.57 Y ni siquiera Perdió la Pro Excelente jugado La reina chicos Inmediatamente desaparece Después de lograr Hacer un último Inyect Y acá Podríamos tener Un Recall Para salvar Los Stalkers Si es que así Desea hacerlo Por supuesto Aunque la Magic Cora está haciendo Un lindo trabajo 5 trabajadores Y Recall Se va con 6 trabajadores Asesinados Muy buen número La verdad No perdió Mucho La verdad De ir acá Y tenemos Una super Tercera Va a ser rápida Para Deer Seguimos 69.73 Ya finalmente Chicos Hace La carita De Mickey Mouse Encima del Lexo Para poder frenar Y evitar Que pueda ser Destruido Con los links Estamos 81.80 Ya en este momento Con el más uno Decapar Decapar Son Después de haber sacado Lo que sacó Hyon Podemos esperar Hasta que vaya Por Roach Hydra Bastante fuerte Acuérdense Que saca velocidad Roach La posición Por supuesto Va a hacer Que tome bases En forma vertical Hyon Así que Deer nunca Va a poder atacar Va a poder atacar Arriba Menos que Por supuesto Meta un Pylon Para contrarrestar Con Zealots Incluso En el caso De que lo haga Hyon Va a estar En una posición De una buena ventaja Porque siempre Puede hacer Un lindo Contraataque De momento Deer Hace el push Estamos 92 109 Seguimos Ahora chicos Con el Más 2 De ataque Más La habilidad De traslación Para Deer O sea que En este momento La Robotic Sociality Para poder tener Una manera De efectivamente Detectar Los tumores De biomateria Enterrados Acá no vamos a tener Tantas Roaches Enterradas Pero Hyon Ya va sacando Ahora La Spire Así que Va a poder tener Por supuesto La Manera rápida De responder Contra los eventuales Colosos Que va a estar Sacando acá Deer Seguimos Mientras tanto 109 143 Acá tenemos Un buen Surround Por parte De Hyon Contra Deer Tiene que hacer Un recall Lo hace Para no perder Más unidades Pero perdi Una buena Cantidad De sentries Adelantes Montón De gas Que acaba De perder Deer Y ahora Se le va a hacer Muchísimo más complicado Defenderse Acá en la Trasera base Del ataque De Hyon Hyon Un muy Muy buen Push Está más tranquilo Imposible Va a pasar Incluso Por acá No va a hacer La trasera Por alguna razón Decide no Entrar ahí 10 motelijos En camino Estamos 122 160 Ya el Más 3 De ataque Está saliendo Chicos Para Deer Toma también De atrás Dos targets Hyon Más uno Más uno De ataque aéreo Y de melee Acuérdense que Hasso En la primera partida Chicos Le ganó a Yeeung Y se está Convirtiendo En un maestro Del protocontra Ser coreano Porque le ganó A Yeeung Y a Linok Así que Tengan ahí Anoten eso La verdad que Es un dato Bastante interesante Continuamos 118 182 13 13 targets Ahora más Un ataque aéreo Hay cañones Pero Las mutas Se asustan Bastante Al ver Dos Nada más Continuamos Mientras tanto Chicos Acercándose Mucho No va a poder Hacer Porque Mientras Mi Knet Deer Tiene Siempre La ventaja De estar Defendiendo Tenemos Un Foto Númer Charge En la base Número 3 Si Así es De todos modos Hace salir De esta manera A los Stalkers De la base Natural Y ahora puede Atacar y matar Una buena Cantidad De ellos Ahora chicos Tienen que Simplemente Moverse Poco a poco Entrar ahí Pegarse El cuerpo a cuerpo A los Stalkers Antes de que sigan Haciendo un buen Blink Hace atrás 32 32 En camino La verdad Va a ayudar Bastante Porque ahora En ese Remax Va a poder Por supuesto Pasar Directamente Al grueso De la base Natural Y de la base Principal También Por supuesto Los 38 Links Recién Ahora salen Le quedan Aproximadamente 10 segundos De vida A este push Hasta que Llega El Remax De Hyun Que son puros Links Muy buen Ataque Chicos Esto no es Una Turtle Fest Al estilo Jadong Esto sigue Nada más Bastante Rápido Pero desgraciadamente Fue hacia la Trasera No fue hacia La base Natural Ya había Una buena Cantidad De Stalkers De todos modos Y un Sim City Muy bueno En la Trasera Estuvo bajo Ataque Un par De segundos Pero ya Se han retirado Los Links 87 A 145 A favor De Hyun Todavía Los suministros El más 3 Ataque Recién Ahora se va A terminar Para Deere Hace un ataque Aéreo También Mientras que Hyun Agrega Chicos Sumas 2 DML Y 11 Mutaliscos Seguimos 111 181 Los Mutaliscos Entran Agarran Lo que pueden Salen Corriendo Atrás Parece que Teníamos Una pequeña Maniobra Por parte De Hyun De hacer un Contraataque Sobre la Trasera Excelente Surround Acá El objetivo También puede ser El Nexo En sí Porque la verdad Que pueden Hacerlo Si quieren Sobre todo Con los Links Ahora que están Destrayendo Bastante Acá las tropas Puede pasar También Chicos Por las Probes Va a hacerlo Rodea Completamente El Nexo Para evitar Precisamente Eso 109 169 Excelente Trabajo Que acaba De hacer En este Momento Chicos Hyun Con el que Mata una buena Cantidad De props Pero bueno Va a perder La verdad Creo Todas las Mutas Y bueno La verdad Que no puede Hacer nada Más Que perderlas Porque ya También salieron Un par De fénix Son bastante Buenos Para eso Precisamente Deer Aguántalo Inaguantable Mantiene Con vida Acá Sus tropas Mantiene Con vida La trasera Y una Cantidad De De Trabajadores A pesar De haber perdido Algo Seguimos 102 135 Sigue esto 109 135 Una partida Que Todos estamos En el chat Rezando Que no terminen Swarmhost Si no Nos vamos a dormir De nuevo Esperemos chicos Que no nos toque Castear la partida En Loser's Bracket De Jadon Porque ahí sí Se va a poner complicada La cosa Tenemos un segundo Que haga un reinicio Ahí en el stream Porque aparentemente Se había caído Ahí está Volvieron más Continúa esto Estoy bien Excelente trabajo Acá Por parte de los dos Igual que se mantiene Chicos a flote Es Deer Giano Así que siempre Se ha mantenido Acresivo A lo largo De toda La partida Y le ha ido Bastante bien Tenemos ahora La posibilidad Chicos De empezar A sacar Contes Y tormentas Para Diego Recuerden Si ya terminó Sus archivos Templarios Sin embargo Acá Los links Pueden llegar A rodear A los stalkers Que estaban Fuera de posición Intenta salvar Setenta Y uno Cento Ciento sesenta Y cinco GG Gana Rocket Hyun Esta partida Y ahora vamos a ir a la segunda partida de la serie Decidivamente un poco más entretenida chicos Que la partida que habíamos visto de Yeong contra Hassel Acá Mucha más agresión Sobre todo el lado de Yeong Que la mantuvo constante toda la partida Y ahora vamos a ir a la segunda partida de la serie Gracias por ver el video Gracias. 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 Estamos chicos ahora 0-1 atrás. Lo teníamos. Al muchacho de Mouse Esports. Coreano. Mouse Deer. Y en la esquina inferior derecha lo tenemos. Todo esto es Heavy Rain. Ganar la primera. Podrá ganar. La próxima partida. Y cerrar la serie 2-0. Rocket Hyun. A ver con Gator nuevamente Deer. Nadie de chicos quiere que pierda... Haswells porque le va a tocar si no contra... Llega como bien decía. Me muero la verdad si llega a pasar eso de nuevo porque va a ser como... Nooooo. Estamos 17-17. Ya... Hatching al 25%... Para Hyun. Seguimos solo chicos con la hatcher del 20% de Hyun. Y se acerca a la primera probe de Deer a hacer el scout necesario. 1-0 va ganando Hyun en esta serie. Acuérdense que el que cae, cae para la Loser's Bracket. Porque estamos en la segunda... Semifinal de la Winner's Bracket. Imagínense si Haswells se enfrenta a Goody en una partida. 26-18. Eso si que es una película de terror chicos. Y ahora saca ese doble gas arriba. Después por supuesto su expansión así que va a poder... Sacar una linda cantidad de sondas. Atrás Hyun chicos. Triple hatch pool. Un hombre... Un hombre de riesgo la verdad. Ton, dos, tres y tres. Un hombre de riesgo. ¡Adiós! Seguimos 31-30 chicos Acá la tercera hatch que está sufriendo por supuesto A raíz de ese pequeño harass que sale con los celos y con la prueba Hasta la prueba incluso agrega una bonita cantidad de DPS Si uno se pone a pensar al respecto Estamos a 36-32 Excelente lugar para enfrentarse a un grupo de links que acaba de escoger Deer, desgraciadamente pierde el micro por un segundo Pero igual parece que va a ser más que suficiente para poder empezar a eliminar Y miren como Mikrear, por favor, Mikrear, 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 Mikrear Se perdió el micro al final Qué partida Qué buen lindo micro que tuvimos ahí Me encantó porque lo único que tenía que hacer era Mikrear despacio Pegado bien a la pared, lo logró Mató una linda cantidad de links Y ahora los links por supuesto no van a ser tan efectivos para Hyun Eso fueron nada más que una inversión chicos de 200 minerales que mató mucho más Y... Un poco de molestia extra en la tercera y ya la tercera cae Porque la verdad que no puede hacer mucho Uh oh, desgraciadamente acá pasan los links Así que esto puede ser el final de la partida No va a ser el final de la partida para nada Pero bueno, molesta, molesta la verdad Dos trabajadores asesinados ahora que ha matado a Hyun Tal vez un tercero ahí con un poco más de suerte Sí, tres Y... ahora... Hyun con los drones Tranquilo Tenemos ahora más gateways Atentos a eso que puede ser chicos Al principio es un lindo push que vaya a hacer en este momento Deer Y ahora tenemos el más uno Son tres gateways Acuérdense que este tiene en total ahora Deer Lo que más va a doler acá va a ser el hecho de que puede llegar a pushar con el Marship Core Y molestar bastante Bastante, bastante a Hyun En la tercera Acuérdense que la tercera de Hyun estaba dañada Igual tenemos que ir rápido a una lair para él Así que... Atento Seguimos a 66 78 Ese push que habíamos hablado anteriormente Está saliendo en este momento para Deer Justo en el desafortunado instante En el que Hyun toma una cuarta base Así que la partida se puso bastante complicada en este momento Para Hyun de sostener Veremos ahora lo que va a pasar 70 Tenemos ahí de vuelta Excelente force y chicos Para atrapar una reina Ya van cuatro Ya está No, cinco force y para una reina Vamos Deer, ¿qué hacemos? 70 87 Atentos acá Intento de rodeo con los Lynx Por supuesto no va a poder ser posible 85 Ahora 93 suministros Que son todos Lynx en su mayoría Miren como se los llevó con un recall Tremendo Tremendo Cinco Forcefields Para una reina Hacía falta Deer Hacía falta Era completamente necesario Parece que para él sí Veremos ahora ¿Qué es lo que trae Hyun a la mesa? En la anterior partida Quiso hacer un rush header Acá parece que lo va a terminar haciendo Se vuelve a acercar ahora con La Sentry Rompiendo chicos Un par de tumores de biomateria Acuérdense que tiene la ventaja De poder cerrar cualquier pasillo Con un par de forcefields Sobre todo en este mapa Pero Incluso así Puede ser rodeado Por un ser bastante inteligente Como es Hyun Estamos 101 128 Forcefield ahí a la nada Otra vez el forcefield Intenta rodear en este momento Deer, Deer, Deer Salí de ahí Deer No Te matan, te matan, te matan ¿Qué hiciste Deer? ¿Qué hiciste? ¿Para qué te pago? En este momento Mouse Esports está como diciendo ¿Para qué te pago? Pero ese olín chicos Parece que se hace potente En este momento Este pinoso Un olín chicos Es un push ¿Qué está haciendo en este momento Deer? Hyun defiende con los drones Pero Igual Tiene hidraliscos Pero en tan bajas cantidades Que no son verdaderamente útiles 69 trabajadores Para Hyun 63 para Deer Buen push acá de Deer Pero gastó Todos los forcefields Así que ahora no puede utilizar Campos de fuerza chicos Para poder defenderse Espera los 28 links Para poder rodear a este ejército nuevamente Y poder hacer algo al respecto Acá Miren los hidraliscos El DPS que tienen Por favor Es tremendo Lo que hace Estamos 98 118 El DPS constante De los hidraliscos Parece que le va a dar la ventaja En este momento A Hyun Para poder terminar Este pequeño push Y ahora La tercera de Deer Está en peligro Porque no tiene más Shipcore Para poder utilizar Un photon overcharge Y poco a poco Va rompiendo todo Acuérdense que Todos los hidraliscos No tienen velocidad No tienen los incrementos musculares Pero Es una buena cantidad De biomateria Que tiene en el medio del mapa Ya Hyun Y en camino Hay Robotics Bay Para poder sacar colosos 111, 128 Le comentamos chicos Seguimos los administradores Que estaba todo bien Que no había problema Con la partida Porque me decían Si estaba todo bien Se había caído Al stream o algo No se cayó Nada por suerte Seguimos 120, 130 Con la Robotics Bay En este momento Terminándose La biomateria Que se sigue expandiendo Por suerte Para él Y está 120, 144 Sigue sacando El hidralisco Sigue sacando Ahora la velocidad Para el hidralisco Para que se ponen Un poco más rápido Más dos de ataque a distancia Más uno de caparazón Aparecen ahora chicos Acá El pequeño Zealot Drop En la cuarta base Al mismo tiempo Tenemos Lynx E hidraliscos Por la base Número 3 Parece que Deer Hasta acá llegó tu suerte Porque bueno Los hidraliscos Van a ser destrozos Tenemos un recall Sobre la tercera Campeón Lo ve, lo ve, lo ve Lo ve, lo ve Pero bueno No se puede hacer mucho La verdad Es un muy mal ángulo Para poder entrar Y con un recall El coloso Va a caer Con un poco de mala suerte Se queda con 3 de HP Finalmente termina desapareciendo 3 puntos de golpe El único que le quedaba Desapareció Los hidraliscos Continúan golpeando Mal ángulo Para los stalkers Para intentar golpear también Es la última Línea de defensa Que tiene Deer Y parece que está decidísimo En este momento Deer a eliminarla Las Todo va a desaparecer Si En el momento en el que Se desaparezca chicos La tercera base Ya está Ya está 20 Perdón 92 Haciendo 38 Coloso arriba chicos Golpeando Con una completa impunidad Pero bueno Ya eventualmente Va a poder desaparecer Los stalkers Hacen lo posible Ahí por mantenerse Con vida Pero la verdad Que no se puede hacer Mucho contra Contra Giano Porque Giano Bueno tiene unidades Sigue golpeando fuerte La verdad Que no hay nada Que pueda utilizar Como un colchón De DPS En este momento Ese coloso Así que está A punto de morir Ya contra toda La constante Oleada De hidraliscos Aunque tiene Enlaces térmicos Extendidos Y puede Micrarlo Hasta el fin Del universo Lo veo Demasiado difícil Estamos a 71 103 La velocidad Chicos Vendría un poco Mejor Ahora para poder Alcanzar Ese coloso Igual ahora Creo que lo va a poder Hacer Con un poco De micro 72 111 El cuarto Quinta base Ahora para Giano Voy a preguntarle Chicos A los administradores Si está todo bien Porque no aparecemos En Team Liquid Pero bueno Después de esta partida Lo vamos a hacer Estamos a 21 123 Ahora los Templar Archives Al 75% También tenemos La Stargate Para Deer Seguimos ahora 103 140 Con Deer Que tiene una menor cantidad De trabajadores Una tercera Completamente expuesta En este momento Mutariscos que van a empezar A molestarlo Apenas tenga chance Se pueden entrar Sin los Stalkers Y ahora la única chance Creo que tiene Deer Que se aparecen Con un montón De Arcontes Y tal vez Tenerle el golpe De suerte De matar un montón De unidades Con los Arcontes Porque Porque es muy difícil La verdad Sacarse todo esto encima Muy buen Ataque Con unos Arcontes Ahí Mala idea Por parte de Dejando Intentar Micriar Alrededor De un Arconte Seguimos Seguimos 116 161 Corruptors Todavía Más uno Ataque aéreo En camino Para Hian Junto con El más dos De escapar A son Mal ángulo En el que Acaba de entrar Hian Inmediatamente Recibe Forcefields Que estaban Muy mal ejecutados Pero Fueron útiles Al menos Ahora salen Ocho corruptos Para él Esta línea De pros Ya Va a recibir Un par de bajas Extra Chicos Gracias a las Últimas mutas Que aparecían Buen micro De mutas Que consigue Hacerle daño A uno de los Fenix Cuarta y quinta Va a separar Contra una Tresera Nada más De Deer Deer Acaba de Llegar a un lindo Punto En el cual Puede hacer Una muy buena Cantidad de daño Con un poco de suerte Puede incluso Hasta ganar La partida En este push No tiene que tomar Una cuarta base Porque ya El tiempo de expansión Ya pasó Seguimos 143 184 Los colossos Desaparecen Inmediatamente Y ahora tenemos Una oleada De corrupción En las tropas Pero queda Al aire Nada más Geon tiene que Retirarse Inmediatamente Contra ese Gran ejército De stalkers Y la verdad Que perdió Los fenix Perdió Los colossos Perdió Los contes Inmediatamente Ahora Uff Si esa quinta Hubiera sido Eliminada Ya la cosa Estaría A favor Completamente De Deer Pero cuarta y quinta Haciendo atacada Al mismo tiempo Muy buena decisión Acá por parte Del protos Coreano De mouse Esports Así que Chao Quinta La cuarta Permanece Con vida Todavía Estamos 193 193 Cerros Acá Finalmente Van a ser Eliminados De esa Base Que tenía Al costado ¿Qué vamos a ver Chicos? Si puede llegar A defender A tiempo Acuérdense Chicos Que Hian En este momento Está atacando Con unidades serias Como los corruptos Que no pueden hacer Solamente nada más Que poner corrupción Encima de las tropas De Deer Para que tomen Un poco más De daño Extra Aparte de eso Está todo En las manos De Hian Que hace Un increíble Trabajo Maxeado En este momento Chicos En hidraliscos Links Por todos lados El remix De él La verdad Que va a poder Hacer más Que milagro Se acaban Y abajo Y abajo Va a caer Contra Linux Si mal Lo estoy viendo Acá Las cosas Va a ser así De la verdad De la verdad De la verdad Gracias.